Hola, soy Claudia Ramírez y estas son las 5 cosas que no sabes de mi vida. Una de esas es que soy claustropóica. Yo entro a un ascensor y me da pánico. ¿En qué momento se va a apagar la luz? ¿En qué momento se va a acabar? Bueno, me da una película total. La segunda, creo muchísimo en las experiencias sobrenaturales. Una vez me pasó algo bastante raro. Que desde ahí, yo siempre he sido católica, pero ahora soy muchísimo más creyente. Creo total en Dios, en algo, un ser superior, en los ángeles que nos cuidan, en todo. La tercera es, más o menos viví en Israel aproximadamente un año. Y aprendí a hablar hebreo, no perfecto, obviamente, porque fue un año solamente, pero estudié en un ulpán. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. Salom a todos, soy Claudia, soy una mujer bastante explosiva. Normalmente soy callada, tímida, pero cuando exploto y me da mal genio, digo, quiero cambiar eso de mí porque es horrible. Bueno, y cinco, también que soy periodista, estudié comunicación social y periodismo titulada. Así que también periodista. Hola, soy Claudia Ramírez y estas son las cinco cosas que no sabías de mí.